Esto es para la banda, la tropa y el clan, para la chamaquiza, para corrillos y cuadrillas, para la flota, para la peña y la porra. Bienvenidos a La Fil, nuestro idioma, nuestra casa. Del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Expo Guadalajara. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, está usted en Multiverso 360, estamos transmitiendo nuestro segundo programa desde la Feria Internacional del Libro, un servidor Oscar Humberto Castro y Margarita Robertson. Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes Oscar. Y estamos muy contentos de recibir aquí a Victoria García Yoli, directora de arte de la revista Algarabía. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y a Francisco Mace, también editor de Algarabía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre ha tenido Algarabía desde el principio, esa cosa, esa pasión por las palabras, por los dichos, por los dimes, los decires, con el tiempo, muy bien. Bueno, pues una de estas propuestas que me parece verdaderamente innovadora y es por lo cual también los invitamos es a que nos platiquen de esta, su última edición, este libro que se llama El Chingonario. Y dice la presentación que tú misma haces del libro, este libro que tiene en sus manos no es cualquier chingadera que se encuentre uno por ahí. No, es súper chingón. No, es una chingonería, ¿verdad? Súper identitaria del mexicano, todo mundo la echa. Dice Octavio Paz, que escribe ahí en la, dice, el mexicano suelta estas palabras cuando no es dueño de sí mismo. Yo digo, entonces los mexicanos nunca somos dueños de nosotros mismos porque la verdad es que echamos chingados por cualquier chingadera. De entrada es un libro, yo diría casi único, porque es un diccionario de una sola palabra. Esa victoria todo empezó en una pequeñísima sección, un rincón ahí en una de las páginas de Algarabía. Dice, el chingonario, venía una definición, una cosa muy académica y luego venían los ejemplos, ¿no? Está con nosotros María del Pilar Montes de Oca. Sí, hola. Hola, es directora de esta revista Algarabía. Sí, sí. Y estamos exactamente discutiendo sobre un tema que estamos seguros que te encanta, estas modificaciones que hizo la academia, siete modificaciones. Y yo le estaba preguntando a tus compañeros, bueno, como casa editorial, ¿qué van a hacer? Van a seguir estas reglas, van a decir... Mira, yo como casa editorial la verdad es que no vamos a prestar ninguna atención a los cambios. Pero como lingüista, yo estudié lingüística y trabajé mucho tiempo en el estudio de investigaciones filológicas y sé cómo funciona esto de la lengua. Ayer estaba platicando con Castañón, que es miembro de la academia. Y bueno, teniendo un contacto con esto, yo te digo que realmente lo que nos falta a las academias de todos los demás países es fuerza. O sea, las academias de los demás países siguen viendo a la Real Academia. O sea, tenemos como ese espíritu colonial todavía de ver a la Real Academia como que es la preceptora. Y tú en la lengua, cuando haces diccionarios, cuando haces este diccionario, cualquier diccionario, este diccionario, no puedes más que reflejar el uso de la gente. Hagámonos fuertes. Entendamos que la lengua es de la que la trabaja, que el uso hace la norma, que nosotros creamos nuestra propia lengua, que la lengua no se hace en los diccionarios y no está en las academias y no está en las gramáticas. Está aquí en la calle, está en lo que dijo el niño, en lo que dijo la abuelita, en las palabras de antaño, en las palabras de hoy en día, en el calor, en la jerga. Yo voy a hacer un diccionario, con las palabras del amor, en el idioma de los dioses, para cantarle al corazón.